Tenga esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que llegó el nombre Juan Tenga esos perros que sigan ladrando ¡A 2019! ¡A 2019! ¡A 2019! ¡A 2019! ¡A 2019! ¡A 2019! Siendo honesto, si yo lo puedo evitar, lo evito el paro ¿Y de dónde cojo yo el homograma? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!